Únicamente hubieron 16 solicitudes que se recibieron en el departamento de San Marcos y en la delegación de Baja Verapaz. Ya giramos instrucciones para hacer los estudios socioeconómicos, ya se realizaron, ya subimos el evento, únicamente estamos a la espera de que vengan los fallecidos para brindarles la atención necesaria que es en el ámbito de Conamigo. ¿Tiene idea más o menos que nos estarían arribando los fallecidos? Aproximadamente el ministro de Relaciones Exteriores tengo entendido que mencionó el 16 de marzo, que es la tercera semana de este mes.